Capítulo 5. Paola Ugaz, el ama de llaves. Esta información revela hechos fácticos y expone en la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú, con un único objetivo, enquistarse en el poder. Una de las operadoras más importantes contra los fujimoristas y apristas es Paola Ugaz. Esta periodista se inició en la revista Caretas, donde conoció a Gustavo Gorriti y también es corresponsal del diario español ABC en Lima, afianzando su cercanía sobre todo con Rosa María Palacios, ayudándola a solapar en los medios la participación de su esposo, Varillas, en el tema del espionaje industrial durante el segundo gobierno de García. Cuando Humala ganó las elecciones en 2011, Ugaz se acercó a su antigua conocida de la Universidad de Lima, Nadine Heredia, la primera dama. Ugaz le presentó a Nadine a la hija de Mario Vargas Llosa, Morgana, logrando con esto el apoyo incondicional del Nobel de Literatura a la ex primera dama. En paralelo, Paola Ugaz trabajó en la campaña de Susana Villarán, siendo, tras el triunfo, contratada por la Municipalidad de Lima. Esta situación la convirtió en el eje de influencia en las dos esferas de poder más importantes, Palacio de Gobierno y la Municipalidad Metropolitana. Ugaz aprovechó esta posición para acercar a sus amigos Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez y convertirlos, junto con Gorriti, en defensores mediáticos de los Humala y la Villarán. Pero la historia continúa.